Estamos yendo... Las Panigas siendo sus primeros kilómetros de montaña Estamos yendo camino al Durazno Recién salimos de Yacanto ¡Ah! Los lugares aparecen de todos lados No, pero ella cuando suelta es como la pica a la vecina Muy buena ruta El negro Con 5 kilos menos Nada, en viaje, todo bien Falcon, por abajo, por abajo ¿Es un Falcon? Ah, sí ¡Ah! Un Falcon por acá, pero te la regalo